¿Qué es lo que pertenezco al lado más positivista del uso de la tecnología? Aunque tenemos obviamente todas estas visiones, Black Mirror y todo este conspiracionismo y toda esta parte, creo que eso más bien es un error de las relaciones políticas y económicas que vivimos y las relaciones de poder. Pero como tecnología, como conocimiento, creo que imagino unas tecnologías más embebidas en la humanidad, más justas. Sí, sí creo que correctamente imaginadas solucionan problemas, que correctamente imaginadas también detonan imaginarios. Y entendiendo tecnología como la capacidad de modificarnos, de alterar, pero alterar para bien, de solucionar y de jugar. Y yo creo que las tecnologías, las nuevas tecnologías, igual entendiendo que la tecnología es transformaciones médicas, que la tecnología es transformación de inventar idiomas, de inventar juegos, de inventar relaciones con, de volar de otras maneras, de jugar, de imaginar música de otras maneras, de hacer arte de otras maneras, de hacer medicina de otras maneras, de vincular, sí, distintos saberes. Hasta la filosofía se impacta. Y yo creo que van a ser, que pueden sanar. Que si tomamos la decisión, pueden sanar y pueden detonar imaginarios rúdicos más adecuados para unas sociedades más funcionales. Creo que tenemos que imaginar las tecnologías desde un punto de vista crítico. O sea, yo veo dos líneas, la que veo en la realidad, que me preocupa un poco. O sea, yo soy de los noventas, entonces crecí con un internet un poco distinto y pude ver esta idea del internet que todavía era más colaborativo, un poco más abierto, aunque también pasaban cosas muy terribles, efectivamente. Y ahora, en este momento, vemos una línea o una llegada de las corporaciones, de la privatización y demás, que es algo que hay que cuestionar. Pero también están estos espacios de resistencia. Y es ahí donde yo quiero pensar e imaginar cómo pueden ser las tecnologías. Quiero pararme en este espacio, quiero imaginar que las tecnologías pueden ser libres, que podemos tener esta idea de la colectividad, de la colaboración, de las libertades, para desarrollar cosas que no nos cuesten, que no tengan estos paywalls, estos muros de pago, que no nos recolecten información personal, que realmente sirvan, que se adapten a las realidades locales, y que nosotros nos tengamos que adaptar a las propuestas que ya vienen de otros lados. Y me parece que ese es el futuro de las tecnologías que yo quiero, y que yo me puedo imaginar, y que está ocurriendo. La primera forma de responder a eso es que me gustaría pensarlas cuidadosas y descentralizadas. Creo que la idea de lo descentralizado, claro, ¿no? Podremos asociarlo a un montón de conversaciones en los últimos años con el blockchain y demás, pero no me imagino ese tipo de descentralizado, ¿no? Por descentralizado me refiero a un agenciamiento propio donde las tecnologías pueden emerger de donde sea, y se pueden sustentar y sostener de cualquier lugar en las manos de quien sea que las esté formulando. Me imagino tecnologías que no tienen que responder a los monopolios de Silicon Valley. Me imagino esas tecnologías que están casi, casi creadas uno a uno y con el detalle específico y necesario para operar dentro de un contexto en particular, o responder a una serie de cuerpos en particular. Pienso mucho justo como en esta tradición que tal vez es muy de ese conocimiento y saberes situados, ¿no? Esta reapropiación y reinvención de tecnologías múltiples a partir de pedazos de otras tecnologías que sucede mucho en México y que, claro, lo vemos en las artes, por supuesto, pero lo vemos también en el mundo de a pie, pues, ¿no? O sea, estas máquinas o, qué sé yo, Frankenmax que están en todas partes, ¿no? Y que, de alguna manera, son ese agenciamiento sobre la identidad de los monopolios tecnológicos pensados para responder a necesidades específicas. Y eso creo que es lo que tendríamos que imaginar cada vez más. Me imagino tecnologías que, en lugar de seguir perpetuando ese ejercicio extractivo a punta de obsolescencia programada, pues, lo pensemos más bien como esas tecnologías que alcanzaron su límite de producción y que lo único que hacen es recombinarse. No creo que necesitemos más objetos. El objeto tecnológico, como gran monstruo del capitalismo tardío, yo no creo que necesite de más piezas. Necesita poder recombinar esas piezas. Y, en ese sentido, ser bastante más sensible también, pues, a la condición de crisis climática que estamos viviendo y que enfrentaremos con mucho más intensidad en el futuro cercano. Me imagino dos maneras. Siento que, en la distopía tecnológica, la información y el conocimiento que generamos todas las personas en Internet no necesariamente nos va a pertenecer, sino que va a ser utilizado para un gran conglomerado de un capitalismo hiperavanzado o hiper evolucionado, ¿no? De pronto, con temas como la inteligencia artificial y demás, más allá de creer que los robots nos van a dominar, ¿no? Considero que, si no nos ponemos las pilas, digamos, en apropiarnos de esas tecnologías, más allá de los robots que nos controlan, muy probablemente nuestra privacidad esté, pues, desaparecida, ya no tengamos necesariamente voluntad propia, porque ya no vamos a saber la diferencia entre nuestras acciones o nuestras decisiones tomadas de manera individual y con nuestra agencia, y no lo vamos a poder distinguir entre lo que las redes de comunicación o el propio Internet, de una manera mucho más evolucionada, nos dice que tenemos que hacerlo. Sin embargo, también pienso, deseo, imagino, porque también las revoluciones empiezan por ahí, ¿no? Por imaginarnos otros mundos posibles. Y yo me imagino también a las tecnologías del futuro desde un punto de vista más amable con nuestros cuerpos y más centrado en las personas. Es decir, que no haya necesariamente un objetivo corporativo, sino que realmente el objetivo sea el bienestar de las personas humanas y las personas no humanas, ¿no? También de los animales, de las plantas. Y que la tecnología del futuro realmente sea nuestra. Que la tecnología del futuro regrese a las bases, ¿no? Ya no a las hipertecnologías, a la hipervigilancia y a todo que parece que, para que parezca que se ha evolucionado, tiene que ser así enorme, ¿no? Yo, al contrario, me las imagino más hacia nuestro bienestar. De pronto regresar a tecnologías que hoy consideramos obsoletas, ¿no? Regresar a esta cultura hacker de las comunicaciones, en las que volvemos a retomar la radio, en la que la comunicación ya no sea necesariamente global, sino local, respondiendo a las necesidades de cada comunidad y de cada persona. Y yo se me imagino cada comunidad apropiándose de sus propias tecnologías. No sé si me explico. No necesariamente con estas redes sociodigitales corporativas, sino con redes de confianza, que también son parte de nuestras tecnologías. Redes de confianza, redes de cuidado, redes de amor, ¿no? Entre personas y entre comunidades entre sí. Entonces, contradictoriamente para mí la utopía, más que lo global, lo ultra enorme, es más local, más hacker, más amoroso.